Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Mirad qué outfit llevo, por favor Qué turbante, maravilloso Esto es una creación de una amiga mía diseñadora que se llama Marieta Calderón Y que ha trabajado con un artista amigo mío también que se llama Jorge Hernández Y del cual tengo varias piezas de arte aquí en mi casa, yo soy súper fan de Jorge Y esta colaboración básicamente es un turbante que gané en un concurso de Instagram De ellos dos, con un dibujo de Jorge Aquí hay una chica saltando a la bomba, no sé si lo veis Y luego todo este fondo de mar Él trabaja mucho con paisajes inspirados en imágenes cinematográficas estilo año 50 Y me parece súper guay Y aparte de esto también han hecho juntos camisetas, bolsos, cojines Que yo de hecho tengo dos, bueno mi madre y mi padre Se los regalamos el año pasado por Navidad Así que muy guay, en serio, echar un ojo a esto porque mola mucho Y he decidido ponerme este look que de hecho es raro porque a mí me cuesta ponerme cosas en el pelo Pero me ha recordado un poco a las vacaciones, al verano, a escaparnos, a viajar, a descubrir Y va muy acorde toda esta idea con los perfumes y la marca que vengo a presentaros hoy Hoy vamos a hablar de una marca de perfumería nicho, muy pequeñita, está empezando ahora Y no sabéis lo que me gusta, traeros por aquí marcas de las que quizás no habéis oído hablar todavía Para poder descubriros cosas guays Esta casa se llama Acuados Azores Y trabaja en un concepto muy interesante y muy bonito Es una pareja de Florencia, si no me equivoco La que fundó esta marca, la que la ha fundado Y la idea de crearla vino de un viaje que hicieron, me parece que en 2018 A las Islas Azores en Portugal Y básicamente ellos se quedaron totalmente prendados y enamorados De esa reserva natural tan maravillosa Yo todavía no he tenido el placer de poder conocerla Pero os aseguro que estas fragancias te transportan y nos transportan Sin ninguna duda a un paraje maravilloso, natural, paradisíaco, vivo Y bueno, ahora hablaremos bien de ello En cualquier caso, me contactaron para preguntarme si podían enviarme estas fragancias Yo les dije que sí, que conocer marcas nuevas siempre me interesa Y además cuando tienen un concepto potente detrás Además la idea de la marca, aparte de coger inspiración en la naturaleza de las islas Intenta también apoyar a la biodiversidad de la zona Porque trabajan con ingredientes muy naturales Tienen un packaging que es biodegradable Cruelty free, sin siliconas, sin parabenos O sea que hay un concepto de verdad sostenible detrás, muy potente Y nada más chicos, vengo a traeros dos fragancias hoy Hablaros de ellas, una de ellas me ha robado el corazón La otra creo que a muchos hombres os puede robar el corazón Y además he conseguido un descuento, toma ya, del 20% para vosotros Ah, y perdonad que se me olvidó deciroslo Pero el descuento está activo solamente hasta el 31 de diciembre Para que lo sepáis Y ahora vuelvo a ser yo Que está muy bien porque de por sí ya no son caras Es una marca nicho bastante asequible Y con este descuento se os queda la botella de 50ml a 60€ Que creo que para la calidad que tienen las fragancias está genial Así que nada más No me enrollo, que de verdad se me va la cabeza Y sin más dilación vamos allá Y dentro vídeo Pues esta casa, como os he dicho, es todavía bastante pequeñita Y a día de hoy tienen dos eau de parfums Dos perfumes Y también dos fragancias del hogar De las que de hecho estoy disfrutando mucho Y de las que hablaremos en otro vídeo más detallado Porque si no, estos vídeos se hacen muy largos Hoy vamos a hablar de las fragancias Este es el packaging en el que vienen Que es un packaging de cartón Con su logo, la rosa de los vientos ¡Menudas uñas! En serio, deseando estoy llegar a Murcia la semana que viene Para hacerme las uñas Porque ahí están abiertos los centros de estética, creo O de manicura Porque aquí de verdad he estado muy muerto Y yo ya parezco un monstruo En fin Hablemos de la primera fragancia que se llama Flores Qué nombre más bonito, más sencillo Y más adecuado Porque esta fragancia Si sois amantes de los perfumes florales Tenéis que probarla Es divina, de verdad Aquí la tenemos Flores de Acqua dos Azores Que además las botellas me parecen preciosas Esta es de 50ml Y si veis por aquí He estado ya usando un poquico bastante de esta Porque me gusta muchísimo Tienen un tapón de madera también, como veis Y en general el diseño es clásico, sencillo Atemporal Con su logo aquí De la rosa de los vientos Y como os he dicho La concentración que tienen es Eau de Parfum Os digo ya Que estas dos fragancias Duran muchísimo tiempo en piel 8 horas, sin problema Para ser una fragancia que tiene muchos ingredientes naturales Que se vende a un precio bastante asequible Y que huele además tan natural y transportadora Porque de verdad que si cerramos los ojos Cuando olemos estas dos fragancias Yo me veo literal en un lugar paradisíaco O una isla llena de naturaleza verde Con flores, con agua Y eso es precioso Y esta de aquí A mí me enamoró a primera olida Pero es que cuando la llevo puesta Y he de decir que es Que es bastante Es una fragancia para mí Que me aporta Frescor floral tropical Realista Es de verdad Esa sensación que tenemos En la nariz Cuando olemos Plantas y flores Que crecen en un entorno Salvaje o más virgen Es maravillosa para el olfato De verdad Si os gustan las fragancias florales Tenéis que probar esto Es muy elegante Las flores que más percibo yo aquí Son por orden El ylang ylang Que es una nota y una flor Que siempre me recordará A las vacaciones al verano A estar guapa y bronceada Y esas cosas La segunda diría yo que es El nardo Tiene un nardo verde Más que un nardo dulce Un nardo verde muy presente Y la tercera sería el jazmín Que también acompaña a ese nardo Recreando un aroma de flores blancas Natural Vivas Tocadas por gotas de agua Y es que en este perfume También percibo Un ligero toque acuático No excesivo En la siguiente que vamos a ver Que es un pelín más masculina Sí que la parte acuática Está más pronunciada Pero aquí también hay Un algo acuático Que recuerda pues eso Al mar A las vacaciones Al agua de lluvia Incluso que puede bañar Los pétalos de una flor Y es una composición preciosa Tiene también almizcle en el fondo Y eso le da un punto sexy Atractivo Iba a decir No animálico Pero tiene densidad Es una fragancia que Tiene poderío Y dura mucho Y proyecta muy bien Las primeras horas Y sobre todo Lo más bonito Es la naturalidad Del aroma Esa sensación de verdad De verte Transportado completamente A otro lugar De vacaciones Con una naturaleza exuberante Me ha encantado Flores Me ha encantado Estas fragancias Como os he dicho Están disponibles En formato 50ml Pero también en formato 100ml Y la de 50 por 75€ Y quedándose con el descuento De 20% a 60 Maravilloso para la calidad Del aroma que os vais a encontrar Yo de verdad Soy feliz Descubriéndose este tipo de casas Nicho, Indie Más pequeñicas Que tienen también Un precio más asequible Porque sé que no todo el mundo Se puede permitir Perfumes de 100, 200 o 300€ Pero aquí desde luego La calidad la vais a tener Y eso es genial Que se me mueve el turbante Mira de verdad Que lío llevo Os voy a decir también Según la marca En que está inspirada flores Y este perfume Encuentra su inspiración En lagos volcánicos Con colores increíbles Una cantidad de flores infinita Y una tranquilidad eterna Es verdad que siendo Una fragancia floral Pronunciada Densa Con un toque sexual Atractivo Elegante Tiene también Esa sensación De transportarnos A un lugar Vacacional Que genera calma Que genera tranquilidad Que genera paz Y dice la marca también Que esta fragancia Es como Una delicada Brisa marina En un día De primavera Que bonito Vamos a ver Que notas lleva Bueno pues en flores Tenemos de notas de salida Neroli Notas acuáticas Y estragón De notas de corazón Gardenia Nardos Flor de azar del naranjo Azar de la china Ylang ylang Y jazmín Ya veis Una maravilla floral Embotellada Y de notas de fondo Almizcle blanco Y jengibre Que curiosa Esa nota de jengibre En el fondo Que no la encuentro yo En otros perfumes Y que le da un toque No picante Pero Efervescente Alternativo Medio acidulado Picantón guay Que hace que la fragancia Sea muy interesante también Yo desde luego De esta soy muy fan Y esta primavera Y de hecho Ahora en invierno En esos días En los que me quiero sentir limpia Y oler bella Y fresca Y a la vez Con un puntito sexy La estoy usando un montón Flores Bueno no lo he dicho Pero estas dos Fragancias son unisex Aunque yo creo que Flores es más Femenina Tira más al lado femenino Porque tiene una Potencia floral Muy fuerte Aún así Hombres Si os gustan las fragancias Florales Probarla Porque no es un floral Al uso No es un floral Demasiado delicado Ni empolvado Ni dulce Igual os mola también Pero la segunda opción Que trae esta casa Que se llama azul Si que la veo una fragancia También unisex Pero tirando más Al lado masculino Y esta por ejemplo A mi en mi piel Me gusta menos Sinceramente Las cosas como son De hecho El día que la recibí La probé Y esta Así del bote No me acabo de matar Porque no soy yo tanto De fragancias acuáticas Pero 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 Hace dos días Se la puse a Brecht A mi pareja Por la noche Porque como sabéis La tengo que probar Para ver un poco también La duración y tal Porque apenas salgo de casa Así más o menos Voy viendo Lo que proyectan Y lo que duran Y lo que duran Y demás Bueno pues Se la puse Y esto es una locura Para empezar Lo que proyecta Y la estela Que deja sobre todo Las dos Tres primeras horas Se puso dos sprays Porque no se pone más Que si no se agobia Y me iba dejando Un halo De algo acuático Especiado Aromático Sexy Al pasar Que me dejaba así Como bastante En plan Nenico Como se huele esa fragancia Y me apetecía Acercarme a él Vale O sea que tiene un punto Ahí también Esta bastante Seductor Aunque a la vez Es refrescante Fresca Tiene ese punto de olor A limpio Y tiene un punto También marino Guay Menuda explicación Si sos mujeres Desde luego también probarlas Si os gustan las fragancias Acuáticas Más refrescantes Con notas Aromáticas Yo en mi piel Sinceramente De estas dos Prefiero flores Porque flores es Divina Y azul Tiene una salida Claramente Yo creo que más masculina O por lo menos en mi piel No acaba como de Asentarse tan bien Pero en mi pareja Buas Que cosa más interesante Además fácil de llevar Pero con ese punto sexy Marino Raro Guay Fresquito Un pelín Sucio Que me mola No les he dicho el nombre Por cierto Bueno Se llama azul Que me lío yo sola Y esta de verdad Que me recuerda A una fragancia Que podría llevar Un capitán De un barco O Alguien que tenga Un velero bonito Elegante Porque también es una fragancia Elegante para mí Esta la veo como regalo Para alguien que le guste el mar Una súper buena opción De verdad lo digo Y es que al olerla Con esta yo me veo Literal Encima de un barco precioso Blanco Con detalles en madera Navegando por el océano atlántico En busca de la libertad En busca de la estatua de la libertad Como si estuviésemos en el Titanic O algo así Me he visto ahí Me he visto representada Así como abriendo las manos En plan rose Y esta según la marca Está inspirada en lo siguiente Madre mía Es que Lo he clavado con mi descripción Y os juro que no había leído Esto que dice la página hasta ahora Dice así El viento del océano Se balancea Entre barcos antiguos De madera Que han vivido muchas tormentas Y que están También llenos de sal Ligeras notas florales Se mezclan con el ámbar gris Que debe ser eso Lo que le da el punto Peligrosísimo De que de verdad Yo le decía a mi pareja A 10 metros de mí Madre mía Que se la acabas de dejar Con la fragancia Y me iba corriendo Luego detrás de él Para oler un poquito más Rocas volcánicas negras Se hunden En lo más profundo Del océano Azul Que bonita descripción Y de verdad Sinceramente Muy correspondiente Al aroma que tiene la fragancia Y aquí tenemos En notas de salida Notas ozónicas Que es muy evidente Notas marinas Y bergamota En notas de corazón Notas amaderadas Geranio burbón Esclarea Resina almáciga Del lentisco Resina almáciga Del lentisco Que es eso por favor Y jazmín Y de notas de fondo Ámbar gris Punto sexy Notas amaderadas Davana Ciprés inoki Y opopónaco Una composición Acuática Amaderada Elegante Sexy Peligrosa Muy interesante Y desde luego Yo no la veo tanto para mí Como os he dicho más Sobre todo en mi pareja A él le ha quedado de cine Pero quizás en pieles masculinas Esto se desarrolle Todavía con más potencia Y Atracción No sé cómo decirlo Esta viene también En opción de 50 mililitros O de 100 Y el mismo precio 60 euros con el descuento La de 50 Que creo que Para el tipo de fragancia que es Y esta además Lo que proyecta al principio Y lo que dura Porque dura 12 horas En piel Y además La versatilidad Que tienen ambas Porque son fragancias Que se pueden usar En cualquier momento Pero que tienen esa calidad Y esa naturalidad En los ingredientes Tan interesante Pues Están súper bien De verdad Flores y azul De Acuados Azores Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais esta marca? Acuados Azores Porque yo sinceramente Hasta que ellos no me contactaron No tenía ni idea De que existían Y me he quedado Muy gratamente sorprendida De la increíble Naturalidad Y frescor De esta fragancia floral Flores Que me ha robado el corazón Y de la Parte sexy Atractiva Y peligrosa Que tiene azul A pesar de ser una fragancia Acuática Fácil de llevar Y refrescante Y elegante también Así que oye Dos opciones Que merece mucho la pena conocer Recordad que tengo el descuento Que dejaré aquí debajo En la caja de información Como siempre Y como os he dicho La casa también tiene Fragancias para el hogar De las que hablaremos En otro vídeo Que estoy probando ahora mismo Y que me gusta mucho también Lo adelanto Que mucha gente me ha pedido Que haga algún vídeo De fragancias Más para la casica Para el hogar Y demás Y estas son muy buena opción Así que nada más chiquets Like si os ha gustado Ir a ver además La página web que tienen Con las fotos preciosas Y la historia detrás De cada fragancia Porque además contienen Un tipo de alcohol muy especial Que se fermenta De tal manera Que no tiene un impacto Sobre el medio ambiente No sé Muy guay todo Ir a echar un ojo Y bueno me despido Que es que si no me enrollo Que por cierto Feliz Navidad Que queda ya nada y menos Nada y menos De hecho espero subir vídeo De aquí al día de Navidad Si no lo subo Feliz Navidad a todos Y gracias por vuestro apoyo Por vuestros comentarios preciosos Y por haberme hecho El 2020 más ameno Y más entretenido Porque sinceramente El canal ha crecido mucho Y estoy súper feliz Y además es que me lo paso bien Hablando de fragancias Aún así vendrá algún vlog Navideño murciano Así que atentos Y nada más Que aquí me despido Que tengáis un día genial Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Y feliz Navidad Adiós